El Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña Juan Padrón y Memoria se estableció como una de las propuestas más destacadas dentro del Festival de Cine. Rindió homenaje al reconocido animador cubano Juan Padrón y buscó promover y difundir el talento y la creatividad de los artistas latinoamericanos en el ámbito de la animación. Es un punto de encuentro para toda la animación latinoamericana. Son instancias de enriquecimiento, de crecimiento y de aprendizaje y sobre todo de poder compartir nuestros trabajos y nuestras experiencias con colegas. Así que es algo súper positivo. Nosotros tenemos un corto en la competencia animada que se llama Carlos Montaña, que es nuestra película de graduación de nuestra tesis de licenciatura. Y nada, fue un lujo poder venir de participante al foro. No tenemos ningún proyecto, pero la verdad que las charlas han estado buenísimas y principalmente poder hacer intercambio y encuentro con otros animadoras y animadores de la región. Conferencias, paneles de discusión y proyecciones de obras destacadas conformaron la programación, brindando un espacio para el intercambio de ideas y conocimientos entre profesionales y amantes de la categoría. En su última jornada ocurrieron las conferencias, distribución de cortos de animación en circuito de festivales, difusión y exhibición a cargo de Paola Beco de Argentina y procesos creativos y desafíos de producción de un largometraje de animación en stop motion y en 3D por César Cabral, Marcelo Fabri y Ernesto Padrón de Brasil y Cuba. Además, se desarrolló un pitching con varios proyectos. Bueno, es la primera vez que vengo al festival y estoy encantada. Me parece de una calidez increíble, un nivel de películas y de producción que la verdad que es envidiable y que, bueno, es una oportunidad también esto de encuentro, de poder compartir y de poder reflexionar en torno a las narrativas. Así que está buenísimo. En esta ocasión, el foro de animación latinoamericana y caribeña ha traído a destacados representantes de la industria de la animación de varios países de la región. Expertos, directores, productores y guionistas se reunieron para compartir sus experiencias y analizar los desafíos actuales y futuros a los que se enfrenta este apasionante campo artístico. Desde La Habana y con la colaboración de Videos Crisol, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.